Mi nombre es Mayra Herrera, soy atleta de marcha en la disciplina de 20 kilómetros. Actualmente estoy clasificada para los Juegos Olímpicos de Tokio. Estos serían mis terceros Juegos Olímpicos. Yo soy de zona 18, de ciudad capital. Soy de una familia humilde, pero muy trabajadora. Mi sueño siempre ha sido dar un ejemplo positivo a la juventud, de estas zonas marginadas de Guatemala, de alcanzar cosas que tal vez para la mayoría de ahí les dicen que no lo pueden hacer. Creo que mi madre ha sido un ejemplo para mí de superación. Por mi madre es de que yo soy lo que soy hoy en día, porque me enseñó desde niña a trabajar fuerte por todo lo que quería lograr en la vida y no darse por vencido conforme vas caminando en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!